Vamos rápido para Caracas, una hora menos, son las 7 con 15 minutos, 7 con 13 minutos, estamos con Edgardo Novik. Edgardo, buen día para vos, ¿cómo estás? Buen día Martín, buen día para todos los uruguayos que están escuchando. Muy bien, un placer para nosotros tenerte. Bueno, ¿qué se te dio por arrancar tan temprano o arrancás habitualmente a esta hora acá en Montevideo? Siempre, siempre arranco muy temprano Montevideo y acá también. Así que es una costumbre que tengo de hace años de despertarme temprano y estar al tanto primero de las noticias y después preparando el día. Muy bien. ¿Cómo viviste esta llegada tan polémica que se generó a Venezuela con este vuelo de línea? Bueno, por supuesto el comentario general de la gente, de ustedes, estamos totalmente convencidos de lo que la decisión fue acertada. El equipo fue un vuelo largo, por supuesto, pero el equipo descansó dos noches enteras y está muy descansado, cosa que se nota claramente. O sea, para hacerte claro, si lo tuviéramos que hacer de nuevo y ayer lo pensamos, porque hay que ver las cosas cuando uno toma una decisión, si son acertadas o no, para hacerte claro y antes del partido lo volveríamos a hacer, porque el equipo descansó dos noches, está muy bien para encarar el partido de hoy. Así que ayer lo hablamos con el cuerpo técnico y con todos. Seguimos muy contentos con las decisiones. Lógicamente, después que hay un resultado, se puede decir si estuvo bien, si estuvo mal. Hoy, antes del partido, nosotros podemos decir que la decisión creemos que fue muy acertada. Muy bien. ¿Qué tal la temperatura en una ciudad que a veces es un poco cálida? Bueno, la temperatura está bien, hace calor, pero no es un calor agobiante que digamos que pueda interrumpir bastante. Hoy el juego es a las seis, sin duda va a ser calor, hay un poquito de altura, pero el equipo ayer practicó, entrenó y se siente muy bien. Está todo el equipo con mucha tranquilidad, con mucha confianza. Y eso es importante, esperando el partido de hoy, que es clave para Peñarol, por supuesto. Bueno, aparte es un partido de mucha plata también, no nos olvidemos cada partido de Libertadores. Se juega por 330 mil dólares, o sea, es una cifra muy alta también la que está ahí. Aparte es un partido que, de lo que uno puede imaginarse, accesible para poder llegar a ese logro de sumar 330 mil dólares más, más allá del objetivo también de la tabla. Pero te quiero preguntar por algunos puntos que también son importantes. ¿Qué cantidad de hinchas habrá hoy en el estadio? Hablo de hinchas de Peñarol, por supuesto, ¿no? Bueno, nosotros calculamos alrededor de 200 hinchas. No sabemos bien, eso es lo que vinieron de Uruguay, algunos que están acá y algunos que se han acercado. No sabemos bien, uruguayos que andan por la zona, cuántos vendrán. Pero tal vez entre esos se siga 300, 400, no más. Ayer tuvimos una cena con los dirigentes de Caracas, que nos agasajaron de muy buena manera. Y ellos están calculando. Tampoco mucha gente son optimistas a pensar que puede haber 5.000 hinchas de Caracas hoy, no más tampoco. Así que va a ser un partido con no mucho público. Eso es lo que se espera. Muy bien. Llegó Eduardo Sainte. Finalmente el presidente no viajó, ¿no? Exactamente. Ayer llegó Eduardo y estuvimos de noche también acompañando a Eduardo con el dirigente de Caracas. El presidente no vino. Edgardo, ¿cómo tomaste el comunicado que ayer Nacional sacó, en el que hace una referencia directa a Peñarol? Nacional entiende que Peñarol lo denunció en Conmebol por un posteo en redes. Y en algún momento, en algún párrafo, advierte que Nacional no va a denunciar a Peñarol porque Nacional es diferente. Incluso termina este comunicado advirtiendo que aplicará el derecho de admisión con la persona que hizo la denuncia o con las personas que hizo la denuncia. A ver, me gustaría hablar de lo de Peñarol. Nosotros entendemos que lo que hizo Diego Pérez fue correcto. Él defendió su trabajo. La Conmebol, porque está explícito, no deja hacer determinados trabajos que él quería hacer en los partidos, como filmar directamente antes del partido o durante parte de la transmisión. Nosotros entendemos que Diego hizo la consulta a la Conmebol de eso, para poder trabajar de la misma forma. Y bueno, Nacional lo puede tomar a mano o no, yo no voy a meter en las decisiones que toma Nacional. Lo que sí, Peñarol, estamos estudiando, estamos muy preocupados cómo ese mail de la Conmebol llega a manos de quien denuncia eso y a manos de un periodista. Eso nos preocupa muchísimo y nosotros vamos a tratar de hacer una comunicación con la Conmebol para que investigue de dónde se dio ese mail, porque eso es lo que para nosotros no debería pasar. Sobre esto de por qué somos diferentes, esa frase que, a ver, Nacional lo marca directamente diciendo nosotros no vamos a hacer denuncia como hizo Peñarol. ¿Eso cómo te pega a vos? Nosotros no pensamos que se hizo una forma de denuncia, entonces no avalamos eso porque la investigación de un empleado del club fue solo para poder trabajar de mejor forma, no lo hizo en forma de denuncia. Por lo menos eso es lo que entendemos nosotros, así que no lo tomo en cuenta lo que haya dicho Nacional. O sea, creo que no corresponde, pero bueno, cada uno tiene la forma de comunicarse como le parezca. Ahora, Edgardo, desde el momento que se presenta una consulta, pero que después se presentan pruebas de lo que justamente en Peñarol entendían que no se estaba haciendo bien, o si tenían dudas de cómo poder ejercer la forma correcta de poder mover las redes sociales con los parámetros de la Conmebol, cuando se presentan las pruebas y cuando se menciona a otra institución, ¿ahí no te parece que hay algo que no estuvo tan bien? Porque creo que, no sé, si fuera otra institución de América, por ahí la repercusión no era tan grande, pero tratándose de rivales de siempre, como que era bastante evidente que esto podía llegar a suceder a nivel de la repercusión y cómo lo han tomado los hinchas de cada lado. Buen día, Oscar. Buen día. Creo que exactamente tú decís lo correcto, no es contranacional. Él está defendiendo su trabajo y hace una consulta en la Conmebol, como si fuera otro equipo de América que estuviera haciendo lo mismo, para poder él trabajar de esa forma. Si esto no hubiera trascendido como trascendió y es lo que debería haber pasado, ese mail nunca debería haber salido de la Conmebol. Este tema que estamos viviendo ahora, que creemos que en mi caso no es tan importante, a mí me gustaría hablar del partido de hoy, del fútbol, pero entiendo que ustedes pongan este tema arriba de la mesa, no tendría que haber pasado nunca este intercambio, porque eso no es, a mi entender, no es contranacional. Hubiera pasado lo mismo contra otro equipo, porque nuestro equipo, si es profesional, quisiera hacer lo mismo y por eso hace la consulta. Lógicamente, como tú decís, al ser nacional y al haber trascendido de una forma errónea, como no debe haber pasado, pasan estas cosas. Pero la verdad es una lástima que esté sucediendo esto. Ante un día donde Peñarol y Nacional y Danubio tienen partidos importantes y todo el hincha de fútbol de Peñarol hoy quiere saber qué va a pasar en la cancha, cómo va a ser. Y bueno, los entiendo a ustedes, pero nosotros estamos para ocuparnos de cosas mucho más importantes. Esa es nuestra posición. Muy bien. Edgardo, más allá de que no te podemos preguntar del equipo, porque es inviable que vos nos cuentes esto. Es más, no sé ni siquiera si te querés enterar, si sos de los dirigentes que le preguntan al técnico, che, ¿cómo armaste para hoy? O decir, yo te quiero ni decir. No, no, claro que, ¿cómo no vamos a hablar con el técnico? Hablamos continuamente, nos preocupa, estamos acá, vemos cómo está el equipo, cómo se está físicamente, si hay alguno mal, si está claro el equipo. Nos involucramos, yo soy de la comisión de fútbol, hoy tengo que estar hablando con el cuerpo técnico continuamente. Así que el equipo está muy bien, está muy preparado, creo que hay solo una duda para el equipo. En realidad, como dijeron ustedes, la base del equipo es el mismo. Creo que hay solo una duda y nada más. Bueno, te pregunto por un jugador. Estás en la comisión de fútbol. Leo Fernández trajo goles a Peñarol, trajo mucha calidad, trajo más juego para los delanteros. Pero también la gente empieza ya a preocuparse. Está arrancando mayo y todavía no se sabe si va a seguir, si en julio lo tiene o no lo tiene. El deber nuestro es preocuparnos y ocuparnos, que es para eso que nos puso el hincha y el socio acá en Peñarol. Lógicamente, es prioridad la ocupación de nosotros. Nosotros hemos estado hablando con el cuerpo técnico y con Diego y ya empezamos a hablar por el tema de Leo Fernández. Estamos ocupándonos, para no decir preocuparnos, ocupándonos del tema. La situación de Leo, ustedes ya la saben. Él tendría que volver el 30 de junio a Toluca. Nosotros ya estamos hablando de que haya la posibilidad de que eso, de que se extienda por lo menos seis meses más. Y esto realmente se va a saber en los últimos 15 días de junio. Eso no quiere decir que nosotros ya estemos preparando y viendo diferentes alternativas económicas. Y eso va a depender un poco, primero que nada, si el Toluca quiere optar con el jugador y si el Toluca quiere cederlo nuevamente, ahí empieza a haber una negociación económica, que es lo que nosotros estamos preparando para que pase eso. Entendimos con el representante que lo ideal, a pesar de que ya estamos trabajando, es definir esta situación en la última quincena de junio. O sea que apuntamos a que eso se decida. Yo entiendo al socio, al hincha. Nosotros también estamos preocupados y ocupándonos de ese tema. Y sin duda hay que tener un poco más de paciencia porque las negociaciones se van a terminar más sobre esa fecha. Muy bien. Vos sabés que hay un tema que marcó, por supuesto, el periodo de pase. Y que claro, la gente ahora, como era lógico, tiene como un tiempo de duración y una fecha de caducidad cada tema del periodo de pase. Que es cuando arranca el campeonato y las cosas van bien para un equipo, la gente se olvida de los que no llegaron o los que no pudieron ser incorporados. ¿Seguiste la carrera de aquel OVA después de que terminó el periodo? ¿Estás al tanto de la temporada que estás siendo? Sí, estoy al tanto. La verdad es que en el periodo de pase es como siempre decimos, ¿no? Uno tiene expectativas mayores para algunos jugadores, menores para otros. Y bueno, sigo la expectativa. Casi ni ha jugado aquel OVA en México. Ahora también vi partidos de México y el ritmo y la velocidad que se está jugando en México es muy intenso. Pero sí, Martín, si me preguntas, he seguido el tema. Bien, porque está claro que en el momento que se cayó había como una frustración generalizada en Peñarol. Y bueno, el rendimiento hasta ahora ha sido muy chaucha, ¿eh? Casi sin participación, con unos pocos minutos. Totalmente, es así. Por eso digo, a veces los jugadores dan menos de la expectativa que uno tiene. También hay que ver dónde cae, en el equipo que cae, en la liga que cae. Y eso es lo que te decía, en lo que yo te puedo decir, que la liga mexicana es complicada. Pero esas cosas pasan, ¿no? En los periodos de pases. A veces los jugadores tienen su momento, venía de una lesión, podía haber quedado no tan bien de la lesión. Bueno, estamos al tanto, Martín. Edgardo, siguiendo con tema delanteros, está claro que la apuesta por Bavi todavía no ha dado resultado. Seguramente los extranjeros necesitan mayor periodo de adaptación, necesitan confianza. Aguirre le da minutos. Por ahora no termina de aprovecharlos. Pero, ¿te sorprende lo que pasa con Neris? Que no tiene prácticamente posibilidades. Bueno, el técnico son decisiones técnicas. Él ve que no está dentro del juego de él. Y entiende que no le calza a él en el equipo. A mí no me sorprende tanto. O sea, hablamos con Diego de esa parte y bueno, oí. No, no es una sorpresa. En cuanto a todo el resto del plantel, Oscar, a ver, uno tiene expectativas cuando hace las contrataciones. Tiene determinadas expectativas para muchos. Hay jugadores que dan dentro de las expectativas. Hay jugadores, en el caso mismo de este Peñarol, que dieron mucho más de las expectativas que teníamos al contratarlo nosotros. Y cuando hablamos nosotros, hablamos del cuerpo técnico. Y hay jugadores que dieron un poco menos. Eso es así siempre. Lo importante es errar menos. Nosotros decíamos en la elección, capaz que en los últimos tres años, Peñarol había contratado más de 40 jugadores y había errado una gran mayoría. En este periodo de pases, por supuesto, alguno cerra y eso está dentro de todo. Igual todavía hay que seguir esperando, falta. Pero yo creo que la mayoría del plantel de Peñarol se acertó y se acertó mucho. Y algunos jugadores están dando mucho más expectativa de lo que se esperaba. Y eso es lo que nos tiene conforme y eso es lo que tenemos que evaluar en esta zona. ¿Cuál es el que más te sorprendió? ¿O de uno que no esperabas tanto y ahora decís, che, qué buena contratación? Bueno, hay más de uno, ¿no? Pero, por ejemplo, Darias. Darias, yo lo veía mirando el campeonato pasado. A mí me gustaba a Darias cómo jugaba en Deportivo Maldonado, cómo jugó. Pero ahora es un jugador que ha demostrado ser polifuncional y está dando una mano terrible al cuerpo técnico de tener un jugador de esas características. Javier Méndez, que se contrató para cinco, sí sabiendo que va por zaguero, pero termina jugando del zaguero y lo termina haciendo muy bien. Bueno, y ni hablar de Guzmán Rodríguez, que cuando comienza el periodo de pases yo le comento a Diego y al presidente, porque yo lo había visto a Guzmán en Boston todo el año pasado, era un jugador con tremenda categoría, que tenía un futuro enorme, pero bueno, esos jugadores que son muy buenos, a veces, cuando van a un equipo grande tienen otra responsabilidad y Guzmán está cumpliendo un torneo excelente, ¿no? Por ejemplo, ahora sí, de memoria, esos tres son los que más me parece que han dado por encima de las expectativas. Bien, pero Velo te quiere preguntar por Bavi, hizo todo este introito para preguntarte qué opinás sobre Bavi, sobre el momento de Bavi. Sí, me parece que es de los que todavía no dio las expectativas que nosotros pensábamos, lógicamente, le damos un poco más de crédito, todo eso es lo que pensamos, siempre uno dice, bueno, en algún momento capaz que explota, pero hoy realmente no ha cumplido las expectativas, es de los jugadores, así como digo, unos cumplieron más, es de los jugadores que cumplieron menos, pero todavía esperamos que, yo lo que digo es también hay jugadores que son buenos y no se adaptan al fútbol del equipo, para mí es uno de los casos de Bavi, Bavi necesita otro tipo de fútbol donde él descarga para los laterales y va a buscar la pelota al segundo palo, Peñarol hace otro tipo de juego mucho más rápido, mucho más intenso, mucho más por abajo, tal vez lo que pase es que Bavi no es un jugador para este sistema de juego, eso es lo que nosotros estamos pensando, pero bueno, también tenemos una esperanza de que en estos últimos tiempos empiece a hacer goles y a veces sabemos todos que los goleadores una vez que arrancan tienen otra confianza. Igual yo te digo nada más una opinión sobre este tema, yo ya noté que porque al principio vos decís, está, no se adapta, ahora yo no sé hasta qué punto ya empieza también en una lógica crisis de confianza que suele tener cualquier jugador cuando no reacciona como la gente pretende y no sé qué tan preparado está a veces un futbolista para convivir con un lógico murmullo que se genera cuando el jugador no da lo que la gente piensa, entonces, ¿cómo lo ves anímicamente también hoy? Eso es cierto, eso le pasa a Bavi, le pasa a todos los jugadores, le pasa a los grandes jugadores, tiene esa preocupación, sienten la presión de la gente, ¿no? Y quieren, tienen esa oportunidad, está con esas ganas, ese nervio y a su vez esas ganas de poder responderle a la gente y a todo el cuerpo técnico que confiaron en él y que pensaron que iba a ser. La verdad, lo vemos y ojalá le pueda ir mejor porque tiene todas las ganas, se está preparando para ese momento. Bueno, hay que esperar un poco más. Muy bien, Edgardo, hoy juega Peñarol su tercer partido en condición de visitante y en el mundo Peñarol se ha dividido, se dividen las aguas en cuanto a cómo le ha ido a Peñarol en condición de visitante independientemente del resultado en estos dos partidos. contra Rosario Central en el primer tiempo Peñarol jugó poco cuando iba perdiendo 1 a 0 hizo cosas importantes en el segundo tiempo pero no le alcanzó para sumar un punto contra Atlético Mineiro empezó a jugar después del 3 a 0 y también dejó una sensación de que podría haber generado un resultado importante pero la realidad es que se clasifica con puntos no con sensaciones. En ese sentido vos, ¿dónde te ubicas? ¿con qué te quedas? ¿con lo positivo de las sensaciones? en donde Peñarol parecía en los dos casos que se pudo haber llevado algo mejor o te quedas con un Peñarol que recién empezó a jugar cuando iba perdiendo los partidos? Bueno, los puntos son los que valen ¿no? Eso ni hablar este ayer hablamos de ese caso a veces hay circunstancias en los partidos que hacen que cambie el ritmo de juego que cambie la energía que cambie eso y eso fue lo que le pasó a Peñarol en los dos partidos de visitante. Este hubo momentos claves en cada uno de los partidos que hizo un cambio anímico para Peñarol y para el equipo contrario. Hoy es otro partido hoy es muy importante para Peñarol ganar que hace tiempo que no gana en el exterior y hace tiempo que no gana en Venezuela así que es clave es clave el partido de hoy y tenemos mucha confianza en que Peñarol lo salga a ganar desde el primer momento. Muy bien Edgardo te hago la última mía por lo menos ¿fuiste uno de los que le dijo a Irre que era un escándalo el offside? Sí la verdad que yo lo dije se equivocaron o sea yo lo vuelvo a decir yo no creo en la mala fe ni de los jueces ni de los que hacen en línea pero el error fue enorme enorme fue gol sin ninguna duda. Muy bien gracias Edgardo como siempre mucha suerte también en un martes muy importante también para el futuro de Peñarol en la Copa y un martes importante en el año en general así que un abrazo muy grande para vos Bueno abrazo para todos saludos a toda la hinchada urinera y confiados en que hoy podamos llevar los tres puntos para Uruguay Muy bien gracias por tu tiempo estuvo con nosotros Edgardo Novik uno de los consejeros además del Club Atlético Peñarol hablando sobre este partido que va a las 7 y